director del CEDUC-UCN, director del Departamento de Ingeniería y Sistemas y Computación, jefe de carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática. Dentro de sus áreas de interés se encuentra la gestión de producción y operaciones y la simulación discreta. Paralelamente ha sido miembro de comisiones de acreditación de varias carreras en otras universidades, autor de varias investigaciones y expositor en varias materias específicas también, un hombre bien íntegro y Antofagastino, bienvenido, rector, Jorge Tavilo, en el marco del aniversario, o no aniversario que se da del plantel. Sí, bueno, agradecer al Mercurio por esta invitación, para mí en realidad es muy gratificante también haberme encontrado hoy con la sorpresa de algunos liceanos que estuvimos conversando recién y también, bueno, aquí Juan fue un liceano, también lo estuvimos comentando, entonces es un motivo de tremendo orgullo poder estar en este diálogo y estuvimos recordando un poco aquella época en una Antofagasta que no tenía la complejidad que tiene hoy y en una institución que en aquella época se decía la norte, que los que veníamos de afuera la mirábamos como una entidad universitaria que estaba muy integrada en los temas culturales de nuestra ciudad. Y yo creo que esa era la característica principal. Nuestros profesores eran profesores de la norte, los profesores de matemática, de física, tenía una fuerte componente del ámbito de las ciencias sociales y humanidades, bueno, muchos nombres de aquella época, me recuerdo a Andrés Sabela que también nos hizo clases, mis compañeros del liceo en aquella época del curso de periodismo. Bueno, y uno empieza a recordar un poco toda esa época, se me viene a la memoria y yo creo que uno nunca se imagina después de tantos años llegar a ser el rector de una universidad compleja, de un tamaño yo diría que está justo en los puntos en que hemos comenzado a figurar, yo diría notablemente en los últimos periodos en los rankings internacionales, destacándonos y yo creo que todo eso ha sido producto del trabajo de la comunidad UCN y una universidad que es católica del norte, del norte para el norte, en el norte, yo creo que eso es muy importante destacarlo, que tuvo un nacimiento y una historia que comienza en Antofagasta, en Arica, en Iquique, en Coquimbo, en San Pedro de Atacama y posteriormente, después de la reforma, definitivamente quedamos en Antofagasta, en Coquimbo, en San Pedro de Atacama y con una oficina internacional en Santiago, producto de que también esta presión que hay por el hecho de que nuestra investigación empieza a tener un nivel de complejidad ya muy relevante y empiezan las proyecciones, las conexiones con el mundo internacional. Entonces, una institución, yo diría, compleja, es una comunidad que tiene una genética que viene un poco de la compañía de Jesús, hay una influencia importante de la compañía, ¿no es cierto?, en nuestro, yo diría, en nuestros inicios y eso es lo que hoy en día somos, o sea, una institución integral con un desarrollo en el ámbito de la ciencia social importante, con una mirada integral de las problemáticas, no solamente los temas técnicos nos importan, sino que también nos importan los temas de impacto social, el tema de las comunidades, el tema de la inmigración y en ese sentido es una universidad, yo diría, que tiene una mirada integral con una tremenda pretensión de conectarse y de ayudar a la identidad de los lugares donde está, porque uno tiende a pensar que UCN es antofagasta, pero también Coquimbo tiene una presencia muy grande. Y lo que es aún más, yo creo que con mucho orgullo me tocó hace poco participar en la inauguración de un CFT que fue producto de una donación importante de parte del grupo de antofagasta mineral y nos instalamos en Choapa, o sea, uno puede decir, oye, están en Choapa, entonces uno que es UCN antofagasta y que estamos conectados con antofagasta, pero también estamos allá con un tremendo impacto en todo el lugar, con presencia importante de políticos, saludo al presidente Piñera, dándole las gracias a la universidad porque se gesta de manera concreta esta colaboración, lo que es empresa, universidad, gobierno. Y además, no es cierto, en el ámbito de la gratuidad, nuestra institución tiene 5 CFT, tenemos 3 CFT que están en el norte y hay 2, que no es que nos queramos ir al sur, sino que la verdad es que nos han pedido instituciones en particular que creemos proyectos en el sur de nuestro país porque las instituciones que estaban en esos lugares no habían podido satisfacer las demandas. Entonces me gustaría mencionar que uno de nuestros CFT está en Hualpén, que yo creo que ninguno de nosotros a lo mejor conoce mucho Hualpén, pero es un lugar muy pobre y eso es lo importante. O sea, nuestra institución en su misión es una institución que está sustentada en los principios del humanismo cristiano, que significa el centro es la persona y eso nos obliga a estar donde están esas necesidades. Entonces a veces uno dice, bueno, yo mismo que he pregonado el norte, ¿qué estamos haciendo ahí así? pero es que ahí nos están pidiendo y por eso es que estamos en Hualpén y estamos en Leu, porque son proyectos que hay empresas importantes que nos han pedido que llevemos nuestro know-how a esos lugares. Porque era Hualpéncillo al lado de Talcahuano, Hualpén Concepción, junto al Biodío. La Católica tiene 12.000 estudiantes, 24 magísteres, 39 carreras, 8 doctorados, 8 especialidades médicas, entre otras características. Yo le he apuntado a Rector una frase que usted dijo hace un par de años respecto al rol de las universidades y cuánto ha cambiado. Y esto se lo pregunto porque algo ya me apuntó del INEOS. Las universidades hasta hace un tiempo, no sé mucho, eran una especie de certificadoras de conocimiento. Sin embargo eso ha cambiado y la sociedad le exige que estén comprometidas con el desarrollo. Y ahí vienen los ejemplos que citaba usted, por ejemplo. ¿Qué cree usted que le está pidiendo la comunidad, particularmente la de Antofagasta, de la región de Antofagasta me refiero, a la Católica y en general a los planteles, pero en detalle a la Católica? Bueno, yo creo que uno de los elementos importantes que nos hace pensar y que en nuestra comunidad, porque este es un trabajo de la comunidad, los rectores somos actores temporales. Yo creo que es una cosa que lo hemos planteado mucho en nuestra institución. Y hace dos o tres años atrás hubo un congreso, o sea, hay normalmente un congreso de administración de instituciones de educación superior de la OSD, y hay un concepto que yo diría que se está notando que está cambiando hoy en día, que acá muchas veces se conoce con el nombre de vinculación con el medio. Pero realmente en aquella vez que yo estuve se hablaba en inglés el concepto de social commitment, o sea, yo no sé la traducción más correcta, pero algo así como compromiso social, pero cuando uno trataba de, yo diría, de desglosar un poco más el concepto, significaba una institución que está metida en la maquinaria social. O sea, esto significa un elemento importante en la formación de ciudadanos, o sea, la formación de líderes, líderes para que ayuden a poder gestar el cambio en la sociedad. O sea, el rol formador nuestro tiene que ver con la formación de líderes que estén metidos en la sociedad y empujen y sean actores de cambio. Yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente con la formación. Y por otro lado, ¿no es cierto?, los temas de investigación. Bueno, obviamente nuestra investigación y particularmente la de nuestra universidad tiene que ver con las problemáticas del norte, y no solamente las problemáticas tecnológicas, sino que también las problemáticas sociales. Y en ese sentido los temas de migraciones, por ejemplo, tenemos varios centros que están estudiando los temas de migraciones, los temas ambientales, en Coquimbo hay un amplio desarrollo en esas áreas. Y en general toda nuestra investigación también está conectada con las necesidades de la sociedad. Y en este caso particular, Antofagasta. Porque hay que convenir que la sociedad es cada vez más compleja, más difícil, y al mismo tiempo demandante, sobre todo de instituciones como la universidad, que tienen un prestigio bien ganado, por cierto, pero que se ha mantenido en alto, en un fenómeno en Chile en el que las instituciones muy lamentablemente han ido derrumbándose, desde la política, tantas otras. Las universidades se han mantenido un poco al margen. Sí, yo diría que, bueno, las universidades son los centros de pensamiento, de creación, de conocimiento, pero yo diría que en especial, yo creo que uno de los aportes importantes de nuestra institución es colaborar, porque hay muchas instituciones que lo hacen, no solamente nosotros, con el concepto de lo que es la ciudad minera. Yo creo que la ciudad minera, que todos nosotros sabemos y tenemos la sensibilidad, que tiene que continuar sobreviviendo cuando se acaben los minerales. Entonces, bueno, para que una sociedad no perezca, no desaparezca, yo creo que hay elementos que son fundamentales, primero las relaciones con la vecindad, por eso que uno ve con mucho gusto el tema de los corredores bioceánicos, y eso no solamente en Antofagasta, sino que también en Coquimbo, nosotros tenemos mucho apoyo, hay muchos, yo diría, recursos humanos en el ámbito de la economía regional, hemos estado colaborando, también a través de nuestra oficina de Relaciones Internacionales en Santiago, hemos trabajado mucho apoyando todo lo que tiene que ver con los corredores bioceánicos. Después los temas ambientales, una ciudad que no se preocupa, de los temas ambientales tiende a desaparecer, y hay ejemplos en la literatura como la Isla de Pascua, los mayas, que han tenido serias dificultades por no tener o por no haber comprendido en su momento lo que significaban los problemas ambientales y son civilizaciones que han desaparecido. El tema del cambio climático, que es otro tema importante que en este caso, en el caso nuestro, los temas de recursos hídricos, que sabemos que es un problema también muy dificultoso. Y segundo, la capacidad de adaptación, y yo creo que eso lo estamos viviendo, porque la capacidad de adaptación tiene que ver con la flexibilidad de la sociedad y de la cultura para poder aceptar los cambios, y eso significa, en el caso particular nuestro, el tema de las migraciones, por ejemplo, el tema de ser capaz de adaptarse nosotros como ciudadanos y comprender que la verdad las cosas que nuestro país es un país de inmigrantes, uno tiende a olvidarse de eso. Entonces, esos elementos, que son cuatro elementos que uno los puede rescatar de la literatura, uno se tiene que preocupar de ello, porque si no se preocupa, entonces va a estar destinado a que en algún momento nuestra ciudad o desaparece o no tenga un rol relevante en nuestro país. ¿Y se escucha la voz de las universidades en Antofagasta, Rector? No se lo pregunto, porque uno puede compartir el diagnóstico, evidentemente, yo creo que en general la comunidad, conversamos sobre los mismos temas en general, hay inquietudes respecto a la migración, del futuro de Antofagasta, cuando no tengamos minerales, ¿y cómo sobrevivimos? ¿Se escucha la voz de los planteles? A ver, yo diría que independiente de los gobiernos, sí nos piden apoyo, digamos, o sea, ha habido un apoyo transversal en los gobiernos y nosotros lo estamos apoyando en estos diferentes temas, yo creo que uno puede ver cómo se han financiado proyectos, uno quisiera que fuera más, digamos, pero han habido financiamientos, o sea, hay una sensibilidad de que si nosotros, uno de los temas relevantes es la descentralización, pero la descentralización implica el cambio de mentalidad también, porque significa hacerse cargo, o sea, descentralizar significa que van a venir cambios estructurales, traslados de competencias y tenemos que tener recursos humanos que sean capaces de, yo diría, de entender lo que significa ser un país descentralizado. Estamos en eso, y eso tiene que ver con la formación. Yo diría que nos escuchan, pero uno quisiera, cuando uno ve, quizás, o hemos visitado países desarrollados donde hay universidades que están muy conectadas con el sector, no solo de gobierno, sino también de la empresa, porque hay que trabajar un poco más estos temas en la confianza, porque obviamente estamos nosotros en un rol en que estamos cambiando y nos estamos volcando a lo que es el desarrollo de la transferencia de tecnología. Estamos recién en nuestro país, hay proyectos importantes, el Hub Tecnológico, por ejemplo, que está coordinado por nosotros, donde están participando, yo diría, más universidades que producen más del 50% de patentes en nuestro país, por nombrar alguna, está la Universidad de Concepción, la Santa María, es un consorcio de universidades, y esa es una iniciativa que yo diría que es un primer paso importante, donde se está tratando de coordinar lo que se desarrolla en las universidades, lo que el gobierno está coordinando a través de fondos de investigación y la participación también de empresas que ya tienen algún grado de experiencia en lo que es la transferencia, pero yo diría que estamos en la primera etapa, o sea, en los países desarrollados esto es una realidad, las universidades tienen un rol relevante en el desarrollo de sus economías y nosotros también estamos en un estadio en que como país también estamos entrando en este tránsito y creo yo que el rol de todas las universidades, no solamente la nuestra, es fundamental. Y por eso que también en ese sentido yo creo que es muy importante la estructura que tiene nuestro sistema de educación, que es un sistema de provisión mixta, donde debe, yo diría, compartir la colaboración pero también la competencia, porque si no hay competencia no hay mucha calidad, pero tiene que haber un equilibrio porque cuando uno colabora también uno puede desarrollar mejor y aprovechar las ventajas competitivas que tenemos, pero también si no hay competencia el sistema tiende a, y sobre todo porque lo fundamental es el tema de la calidad, yo creo que el tema de la calidad es algo que tiene que primar, porque hoy en día la competencia por los recursos públicos, los conceptos de calidad son complejos, entonces nosotros estuvimos muy orgullosos en los últimos resultados de los proyectos de investigación, donde tuvimos, yo diría, ganamos como 12 proyectos Fondesit, pero el desafío es volver a ganar los 12, porque si no logramos estabilizar, y no solo 12, ojalá subir, porque hay otras instituciones similares a la nuestra que también están trabajando para poder ir mejorando el posicionamiento, entonces yo diría que eso es un tema que tiene que ver con la competencia, tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la eficiencia, con la manera como estamos desarrollando nuestro trabajo. O sea, en eso vamos a entrar un ratito más en lo que tiene que ver con el financiamiento de los planteles que son siempre materia compleja. Me gustaría contar al rector su juicio respecto al presente, Antofagastín, me ha apuntado algunas cosas, pero uno percibe que en la ciudad y en la región estamos viviendo un momento bien bonito, o bien expectante, uno percibe que lo que se juega hoy día es definitorio para el futuro. ¿Usted lo ve así? Bueno, claro, yo creo que los que somos Antofagastín y que llevamos toda una vida acá, hemos visto como nuestra ciudad ha crecido, yo recuerdo el barrio, el símbolo era la Avenida Brasil, donde yo en aquella época me iba caminando, yo vivía en Playa Blanca y no íbamos caminando el grupo de amigos de aquella época a nuestras casas y había una realidad totalmente distinta. Y yo me acuerdo que si avanzamos después hacia la época de los 90, en Antofagasta había dos cajeros, o sea, y habían dos o tres cajeros y uno iba a buscarlos ahí. Hoy en día esto ha sido una explosión, yo diría, en términos de todo lo que son los sistemas financieros, por ejemplo. Pero yo diría que quizás la preocupación que podemos tener nosotros los antofagastinos es el tema del desarrollo equilibrado de nuestra ciudad. O sea, si uno pudiera soñar un poco y uno mira estas ciudades europeas o norteamericanas donde hay equilibrios en la calidad de vida y que uno claramente puede ver que aquí no lo hay. O sea, nuestra ciudad es muy bonita, tiene todos los sectores costeros, hay barrios muy hermosos, pero todavía hay barrios que uno puede ver donde todavía hay sectores muy vulnerables, están llegando los migrantes y eso significa un desafío importante porque una ciudad que no tiene equilibrio en lo que son sus sistemas sociales va a haber un estrés social y vamos a tener problemas. Y el otro elemento importante que es el cuidado de la identidad, yo creo que este es un tema que lo hemos discutido en los diferentes grupos donde hemos estado trabajando, el sentirse orgulloso de ser antofagastinos, eso tiene que ver con el cuidado del patrimonio, nuestro patrimonio, la salitrera, los barrios que hay, yo creo que es fundamental, una ciudad hermosa tiene patrimonios que hacen que los visitantes disfruten también de la ciudad, el patrimonio es una cuestión fundamental y ese es uno de los temas, el financiamiento de la cultura no es fácil, uno lucha, busca la manera de hacerlo, pero los temas culturales y patrimoniales son fundamentales. Uno puede ver que hay un desarrollo que tiene que ver con todo lo que son los apoyos logísticos a los sectores mineros, ojalá pudiera ser aún más, ojalá pudiéramos tener más desarrollo de lo que se llama la minería inteligente, la universidad, estamos en eso, pero todavía estamos en los primeros niveles, o sea, si uno mirara 50, 100 años más, a lo mejor no vamos a tener minería, ¿y qué es lo que va a quedar? Bueno, el patrimonio es una cosa fundamental, el turismo, el desarrollo de los servicios a la minería que se pueden exportar, pero esas son como declaraciones de sueño, el tema es hacerlo, yo creo que los planes estratégicos nuestros y los distintos gobiernos tienen estos planes, uno sabe que el tema de la energía es muy estratégico y uno ve que también, yo soy optimista en eso, vamos por las sendas correctas, yo no veo que no estemos caminando en el lugar correcto, o sea, siento que lo estamos haciendo, pero esto tiene que ser con los cuidados que hoy hay en día de lo que estamos acostumbrados a mencionar, el tema de la sustentabilidad, el cuidado del ambiente, es parte de lo que es el desarrollo, el desarrollo hoy en día no es solamente económico, sino que también tiene que ver con la sostenibilidad, eso es un tema que ya es como muy repetitivo, pero un poco destacarlo solamente. Es la complejidad del desarrollo que no significa solamente lo económico, que es relevante sin duda, pero es mucho más complejo que eso. A ver, usted siempre ha insistido, Rector, en una cosa que apuntó, tiene que ver con el orgullo, me parece que siempre usted ha enfatizado esto que tiene que ser el sustrato sobre el cual se construye a todo lo demás, y es una cosa de la cual sí hablamos poco, o en general sentimos poco valor quizás de poner en relevancia todo lo que significa Antofagasta desde el punto de vista histórico, cultural, las instituciones que posee, ¿va por ahí la...? Yo creo, pero también hay que entender que tenemos muchas cosas hermosas, hace poco organizamos un crush acá y había un rector que venía del sur y decía que a él le encantaba venir acá y ojalá, y no uno, a uno, dos o tres, porque le encantaba caminar por la costanera, esa costanera no la tienen, o sea el Valdivia, perdón Valdivia, no sé si alguien es de Valdivia, pero tiene el río Calle Calle, que es muy hermoso, pero no tiene este desarrollo que nosotros tenemos, es realmente hermoso, entonces también yo creo nosotros acostumbrarnos también a valorar un poco lo hermoso que es nuestra ciudad, yo creo que eso es algo que hay que desarrollarlo. Pero mire, yo creo que hay una cosa que uno, yo a veces he contado esta experiencia, así que, perdón, eso es medio repetitivo, pero me acuerdo que alguna vez visité Freiberg, y Freiberg, que es una ciudad minera que ya no tiene minerales, pero los mineros ahí tenían hasta uniformes, ellos se sentían tremendamente orgullosos de ser mineros, acá como que nos da un poco vergüenza eso, o sea, como que es malo ser minero, pero eso es un poco un tema en Chile. O ser nortino incluso. El ser nortino a pesar de toda nuestra cultura y todo el arraigo que tenemos, porque los temas culturales en Antofagasta, y eso uno lo nota, o sea, nosotros lo notamos en Coquimbo, yo echo de menos las peñas en Coquimbo, bueno, tampoco hay muchas peñas ahora acá, pero uno echa un poco de menos eso que tiene que ver con nuestra cultura, y eso quizá es un desafío para nuestras universidades. Acá tenemos al director de vinculación con el medio, que es uno de los temas que hemos conversado, es que echamos de menos esas bandas de bronce de hace, los que estudiaron en nuestra universidad hace 30, 40 años atrás, no lo tenemos ahora, todo eso también obviamente, que hay un tema financiero, o sea, hemos tenido que ajustarnos, y lo primero que muchas veces a pesar de los apoyos, ¿no es cierto?, de distintas empresas que tenemos aquí presentes, una de ellas, me da mucho gusto porque nos apoyan mucho en los temas culturales, ¿no? La Minera Escondida sí nos ha apoyado mucho, y uno lo ve y otras empresas también. Pero de todas maneras eso no es suficiente para desarrollar la identidad nuestra en Nortina, tiene que ver con la cultura, la música, y yo creo que hoy en día los jóvenes cuando escuchan música Nortina, no sé si la sienten. Yo me recuerdo que alguna vez estábamos en una de estas fiestas de la carrera, y trajimos una banda de música Nortina, una banda de bronce, ¿no es cierto?, con estos viejos que tienen sus gorros, que es bien propio de acá, que yo no lo he visto en otro lado, y los jóvenes miraban medio raro esto, pero cuando le pusieron una cumbia se pararon todo eso. Entonces, los que tenemos el deber de recuperar nuestras raíces somos las universidades, pero eso requiere obviamente un trabajo, financiamiento, que no es fácil, ¿no es cierto?, pero yo creo que esa es nuestra razón de ser. Si uno va, y a mí me ha tocado con el CRUSH, muchas veces estar en, recuerdo la Universidad de la Frontera, el pueblo mapuche tiene presencia, y tiene presencia en la cultura, o sea, uno puede ver obras de teatro, de ellos impregnadas de la cultura, si uno va al paraíso lo mismo, el puerto, si uno va a Concepción igual, yo creo que nosotros no es que no lo tengamos, porque igual acá, sobre todo en los grupos universitarios existe, pero yo creo que tenemos que desarrollarlo bastante más, o sea, eso es un debe, y eso tiene que ver con la identidad del Nortino. Bueno, pero usted lo dice, los planteles de la Universidad Católica en particular, tiene mucho que decir y mucho que construir al respecto, respecto a este tema. Le amplío un poco la pregunta, esto se tiene que hacer en una sociedad cada vez más difícil, más compleja a entender, más heterogénea, y esto no es un fenómeno de Antofagasta, es un fenómeno del mundo. Es un reto que me he comentado, bueno, en un paréntesis, parte de la universidad está en paro, por ejemplo, en una toma, por demandas específicas, o juicios específicos. ¿Esto está siendo cada vez más complejo, más difícil, rector, o no? No, lo que pasa es que yo creo que, a ver, esto es particularmente nosotros, y nuestro equipo, y la manera como trabajamos, digamos, al interior, estos cambios son normales, lo que pasa es que nuestro país está despegando, y una sociedad cuando empieza ya a tener satisfecha sus necesidades, yo diría, primarias, y empiezan a aparecer otros temas, como son los derechos de las personas, el derecho de las mujeres, esto no es ninguna cosa rara, si uno va a otros países, estos son temas que están instalados, están en las leyes, la cultura ha ido cambiando, países como Finlandia, los países bajos en Europa, incluso Estados Unidos, que tiene una cultura bien especial, estos son temas que están relativamente resueltos, igual hay, pero nosotros estamos despegándose, a mí no me preocupa mucho, creo que a nuestro equipo tampoco, lo que tenemos que hacer es, las crisis hay que aprovecharlas para poder empezar a provocar los cambios culturales. Porque son oportunidades. Son oportunidades, entonces, obviamente que los temas de acoso sexual, y yo no tengo ningún temor en decirlo, eso ocurre en todas partes, pero la estructura vertical que tenemos en las universidades, y particularmente a verse en ciertas escuelas que son más tradicionales, hace que de repente expresiones de nosotros los varones que nos parecen chistes, a las damas no les gustan. Entonces hay que ponerse un poquito también en el lugar del otro, entender, y yo creo que en eso, quizás en nuestra universidad el impacto, por lo menos hasta ahora, o sea, todavía no se han tomado la casa central, capaz que mañana se la tomen, pero lo que quiero decir es que a pesar de todo, en nuestra institución aproximadamente el 48% es personal femenino, y entonces, si bien es cierto, hay un tema que tiene que ver con la ingeniería y la ciencia, probablemente donde ahí los indicadores son mucho más bajos, pero ese es un tema país, y para poder hacer que las mujeres estudien ciencia, ingeniería, hay que comenzar desde abajo, desde los niños. Entonces, este primer paso yo creo que solamente es para tener cierto grado de conciencia, y mejorar los niveles de conciencia que tenemos nosotros como académicos en función de este tema y no reírnos, porque eso es lo que pasa, entonces, esto nos ha hecho reflexionar, y esa reflexión está ocurriendo en la universidad, este es un proceso que no estaba estructurado, yo creo que ni ellas mismas, las chicas, reaccionaron inicialmente, porque obviamente que este es un fenómeno del país, y se están estructurando, se están armando, y estamos dialogando, y aquí la única solución es el diálogo, y no hay otra, o sea, es conversar, obviamente, y llegar a cierto acuerdo, ponerse en el lugar de ella, y me parece que el rector Sánchez lo dijo, si ustedes vieron las noticias, aquí lo importante es que hay medidas que son de corto plazo, de mediano plazo, y de largo plazo, o sea, y hay cosas de corto plazo que son no aceptables, y hay que tomar medidas, y para eso tenemos grupos, se está conversando, pero uno no puede adelantar cosas que están en progreso, digamos. Rector, una de las cosas que también tiene como valores la Universidad Católica del Norte, más allá de la misión es la libertad, la verdad, la justicia, libertad, la verdad, la justicia, y el lema de la Universidad es ver más allá, ¿cómo observa usted un fenómeno que se está dando en el mundo también de la posverdad, por ejemplo, lo que el presidente Trump en algunos casos dice el fake news, donde grupos de distinto tipo intentan manipular los derechos o imponer verdades, entre comillas, y las universidades no han escapado de esto, les está resultando difícil ir a por la verdad, que es un fenómeno nuevo. A ver, yo creo que este es un tema que no es fácil porque las sociedades que los académicos empezamos el tiro a tratar de las sociedades que van avanzando en niveles de conciencia cada vez mayor, en esos saltos de niveles de conciencia se producen los quiebres, los quiebres y las miradas y los puntos de vista y los seres humanos, también tenemos un individualismo que a veces hace, no es cierto, que queremos imponer nuestras verdades y al imponer nuestras verdades se producen muchas veces manipulaciones o interpretaciones o a veces incluso simplemente interpretaciones, yo dije ah y el otro entendió otra cosa pero yo lo que quería decir era ah y en esto yo creo que siempre hay una permanente búsqueda de acuerdos porque o si no no podríamos vivir, yo creo que una comunidad universitaria se caracteriza porque hay muchas instancias donde hay muchos diálogos, o sea la diferencia entre una empresa y una universidad y yo creo que aquí tengo amigos empresarios es que las universidades son sistemas que se autorregulan y se autosustentan ahí se elige todo o sea es como una pequeña ciudad se eligen los directores de departamentos el rector más o menos se elige nominado por el papa pero hay una búsqueda o sea es un proceso de diálogo permanente entonces no es cosa que el rector diga a ver vamos a ir para allá y esta es la meta tú las metas son concordadas los acuerdos tenemos un plan estratégico sabemos que tenemos que ir para allá y en el camino hay la búsqueda de acuerdos son también un poco negociaciones o sea uno le dice al decano oye tienes que tener tantas publicaciones el decano a ver dice cuidado déjame mirar para abajo y pone presión y se autorregula y esto está como medio estudiado y las acreditaciones tienen que ver con con sistema de autorregulación y autorregulación son sistemas que se van adaptando para poder sobrevivir entonces eso es entonces va a haber ocurrir en la institución en nosotros y ese es un tema de la gobernabilidad que tiene la universidad en nuestro país porque en otros países la gobernabilidad no es así o sea hay concursos públicos para elegir decano concursos públicos para ser director al decano le imponen metas acá no es así porque acá nosotros nos elegimos entonces nuestro sistema de educación a pesar no es cierto de esta manera que tenemos de administrarlo igual tenemos muchas instituciones que están posicionadas muy bien en el mundo o sea igual tenemos nuestra cultura nuestra manera de ser y creo yo que la única manera que una sociedad converja es el diálogo permanente y los acuerdos y los quebris y volver a dialogar y volver a conversar bueno eso es parte de la dinámica de una universidad yo no sé si exacto seguramente igual en la empresa hay acuerdos discusiones y todo lo demás pero no no se eligen como ocurre en la universidad que en algún momento un director de departamento es elegido por sus pares y después ya no es director y es otro entonces eso no se da en un orden no veo yo que un gerente de operaciones después vaya a estar abajo y ven no es así entonces eso hace que nuestra cultura sea quizá un poco distinta le he dado bien porque si no miran los números de la católica por ejemplo logramos por segunda vez consecutiva una acreditación por seis años los rankings internacionales han ido mejorando significativamente también la puntuación la ubicación en ranking ¿cuáles son las metas de mediano largo plazo? uno esto se lo digo como habitante de Antofagasta Rector uno esperaría por ejemplo que en nuestra ciudad en nuestra región estuviesen los mejores planteles de regiones es difícil competir con Santiago uno lo entiende por tamaño pero por lo que significa Antofagasta como región que es la provincia más relevante después de la metropolitana porque tenemos una industria muy potente o un sector energético que está también en un desarrollo bien notable ¿cuál es la meta de la católica en el corto mediano plazo en este contexto de lo que es Antofagasta? a ver bueno la meta de toda universidad siempre ir mejorando el posicionamiento relativo en lo que son las mediciones de calidad y cada vez yo creo que todos los que somos rectores queremos tener mayor influencia en el lugar donde estamos ubicados o sea eso en términos muy cualitativo y eso uno lo puede medir de distintas maneras pero yo pensando un poco en Antofagasta yo creo que estamos en el norte y que tenemos una riqueza que no está en otro lado nosotros como ciudad deberíamos tener un sistema universitario no lo digo solamente por mi universidad sino que nuestro sistema universitario debe ser tal que debe ser polo de atracción para jóvenes que quieran estudiar temas que tienen que ver con la minería la energía la astronomía y que vengan para acá pero para venir para acá hay que tener todo yo diría una logística un ámbito de servicio en que puedan venir yo creo que en promedio nuestras instituciones deben tener un 80% de estudiantes que son más o menos de acá y hay un 20% que vienen a los alrededores nosotros estamos despertando mucha curiosidad internacional y estamos recibiendo muchos alumnos extranjeros y en nuestros programas de posgrado yo diría hay algunos en que son extranjeros yo estaba escuchando ese día que hicimos una presentación en la intendencia nuestros dos académicos eran de lengua no chilena alguien por ahí dijo y como no tienen chileno yo le voy a dar vuelta y le voy a decir oye es que cuesta rearte encontrar académicos entonces lo que hemos hecho es traer gente del exterior pero yo creo que lo importante ojalá pudiéramos avanzar hacia una ciudad universitaria donde además eso trae mucho ingreso para las para las para las familias porque tiene un beneficio indirecto que tiene que ver con el alojamiento ¿no es cierto? y poder y eso mejora mucho la economía también regional y eso significa digamos para nuestras autoridades políticas proveer el ambiente para convertir Antofagasta en una ciudad universitaria eso yo creo que es cumplible por supuesto y creo que uno ve Concepción Valparaíso sobrevive casi por la educación Valparaíso tiene el puerto y la educación y muchos jóvenes quieren estudiar allá pero si quieren estudiar ingeniería mecánica minas o temas que tienen que ver con nuestras áreas que se vengan para acá porque acá tenemos niveles de calidad o lo que tenemos que aspirar la universidad que estamos ubicados acá es tener niveles de calidad de tal manera que ellos quieran venir a estudiar acá ahora obviamente que los niveles de empleo que nosotros tenemos ahí tenemos que hablar como universidad son altos o sea uno no puede mirar solo Antofagasta sino como les comentaba todo el norte grande y nuestros biólogos marinos por nombrar porque acá no tenemos biología marina nuestros médicos nuestros abogados están instalados en todas partes entonces están influenciando pero yo creo que miremos Antofagasta para que no se pierda el mensaje yo creo que el avanzar hacia una sociedad universitaria es algo que produciría mejor bienestar a nuestra ciudad y puede ser una yo diría un aporte notable a la economía local también además como lo dice usted bien mejoraría notablemente lo que es la calidad de vida de la ciudad pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo los planteles las autoridades para hacer una ciudad que sea en lo concreto por ejemplo con precios más bajos con una oferta relativamente estandarizada de servicios de todo tipo pensados en los estudiantes y no solamente los chilenos como ustedes de largo alcance pero también los del norte de Argentina o del sur de Perú Bolivia uno se imagina cosas un panorama más o menos acabado que se podría desarrollar perfectamente pero hay mucha gente la que poner de acuerdo claro yo creo que en la medida en que la calidad de vida va mejorando en nuestra ciudad va a ser foco de atracción o sea de hecho todavía los alumnos que nos visitan porque nosotros tenemos muchos alumnos internacionales vienen por el norte o sea vienen por el desierto por San Pedro de Atacama porque pueden estar en astronomía porque están en geología porque entran a las áreas de mina e incluso a las carreras de inglés nuestras vienen también jóvenes de afuera quieren experimentar quieren tener una cultura distinta yo hace poco estuve visitando el estado de Texas y la razón por la cual fui ahí es porque el clima es similar al nuestro o sea es muy árido y las problemáticas que tienen ahí son las mismas ahora obviamente la sociedad americana y las universidades americanas especialmente las de Texas tienen mucho dinero pero la meta de ellos era que sus estudiantes todos tuvieran experiencia internacional y por qué es importante la experiencia internacional porque tiene que ver con la formación de los líderes una persona que ha estado en Alemania ocho meses un año viene con una mentalidad distinta pero obviamente que nosotros no podemos invertir en que todos salgan entonces es muy selectivo pero el tema de internacionalización también nos permite traer jóvenes extranjeros a que tengan la experiencia en Antofagasta y nosotros tenemos programas de eso y eso entonces el hacer el vender nuestra ciudad como una ciudad universitaria internacional minera en el ámbito astronómico de energía de los temas que tienen que ver con nuestras ventajas comparativas creo que es una estrategia que puede ser política también buscando las maneras de poder mejorar en ese sentido las capacidades que tenemos en la ciudad que son ventajas bien potentes y por eso uno vuelve sobre lo mismo hace un rato me comentaba lo del por eso es tan importante el orgullo bueno claro claro que sí claro que sí quién es lo que somos y cuáles son nuestras ventajas claro eso lo que pasa es que el orgullo tiene que ver con la mística de ser nortino con el empuje con los líderes que tenemos acá o sea ahora nosotros sabemos y los que estamos acá nuestros hijos se quieren ir o sea ese es un tema que hay porque el centralismo es tremendo también entonces tenemos que luchar contra eso pero bueno es parte de nuestra de nuestro nacimos acá y nuestra cultura es esa y hemos logrado vencer muchas barreras digamos teniendo fuerza y la fuerza tiene que ver con el espíritu y con la identidad o sea bueno a los iquiqueños los iquiqueños se sienten con una cosa especial yo creo que a nosotros nos falta un poco eso o sea yo no digo que no lo tengamos cuidado o sea creo que lo hemos desarrollado mucho últimamente han habido muchos proyectos y uno ve como la ciudad se está cada vez está más hermosa muchos proyectos culturales y hay muchas cosas por algo se hace el festival de Puerto de Ideas acá que también tiene un impacto importante entonces no es que yo creo que lo importante no es ser negativo acá tenemos muchas cosas buenas es agradable vivir acá es cómodo lo que estamos acá amamos nuestra ciudad y eso hay que resaltarlo y también repetirlo un poco porque si no se ponen medios negativos yo creo que yo amo mi ciudad y me siento orgulloso de estar acá digamos rector le preguntaba hace un rato por los objetivos de corto medio o largo plazo uno podría pensar por ejemplo si tiene 12.000 13.000 estudiantes llegar a 15.000 20.000 va por ahí el desarrollo de la universidad en crear más carreras abrir otros lugares en comunas cercanas por dónde pasa el desarrollo a ver el determinar el tamaño óptimo de la institución tiene que ver un poco también con la demanda con lo que está ocurriendo con el empleo y con yo diría con con lo que los jóvenes quieran también estudiar pero también hay otro elemento que es lo que se llama el crecimiento vertical o sea el crecimiento vertical es muy importante porque eso permite la internacionalización y que vengan estudiantes extranjeros o sea nosotros sabemos en este momento tenemos 8 programas doctorados creo que en el norte somos las que tienen más programas doctorados tenemos 6 programas acreditados y hay 2 que ya están en proceso de acreditación y obviamente que hay que avanzar en áreas que no tenemos doctorados para llegar por lo menos en un corto plazo unos 10 programas mínimo porque van a venir a acreditarnos y van a medirnos y vamos a compararnos con otras instituciones parecidas y nos van a medir por por distintos elementos o sea entonces los centros de investigación también son cada vez más importantes nosotros hemos tenido la capacidad de estar participando si no me equivoco en 5 o 6 programas corfo muy importante en el país estamos liderando 2 o 3 no me acuerdo si tengo mala memoria pero hay un centro de investigación en Coquimbo que tiene que ver con los temas acuícolas donde también está liderando la universidad acá tenemos lo que le mencionaba el hub hay otro de planta hay muchos programas que de alguna manera también nos ayudan en ese sentido a generar y mejorar la investigación la investigación es la que atrae extranjeros ellos vienen para acá y uno puede ver que muchas veces si nos convertimos en un polo de desarrollo de los países aledaños van a venir a sacar sus programas de doctorado pero ese crecimiento uno debería tener como un 20% de los estudiantes que sean de posgrado y eso también es un crecimiento importante desarrollar más nuestras carreras nuestros proyectos educativos estamos trabajando con la universidad de Antofagasta en el ámbito de la ingeniería la ingeniería 2030 que es una cosa inédita en Chile claro bueno hay otros consorcios también en distintas partes del país pero yo creo que una cosa importante de haber dicho bueno por eso que yo recién comentaba que es importante el equilibrio entre lo que es la colaboración y la competencia porque no todo es colaboración también tiene que haber un poco de competencia pero este es un proyecto de colaboración y es una colaboración que le hace bien a la ciudad o sea estamos desarrollando digamos de manera colaborativa aquella área en que cada universidad tiene sus ventajas comparativas eso es colaboración entonces es fortalecer el pregrado porque así pueden venir también más alumnos extranjeros pero yo creo que el crear carreras nuevas siempre está en nuestra mente ojalá pudiéramos tener mayores carreras en el ámbito de las ciencias sociales que yo creo que todavía está un poco al debe el tema de pedagogía que estamos trabajando en eso y son carreras que uno no puede pensar que son rentables o sea desde el punto de vista económico pedagogía no es eso sino que es un tema de misión o sea tenemos que desarrollar el ámbito de las pedagogías porque está en nuestra misión y porque uno de los problemas que tenemos en nuestra ciudad es el tema de la calidad de la educación básica y media y sobre todo la básica y ahí tenemos el ámbito de las carreras de pedagogía entonces para poder equilibrar todo esto hay que partir digamos un poco también con los niños entonces yo creo que el crecimiento tiene que ser bien pensado ahora obviamente en la reforma que hubo no se podía crecer más de un 2,7% entonces obviamente que estábamos congelados y ahora estamos esperando a ver qué es lo que va a ocurrir porque en la medida que nos permitan crecimiento obviamente que vamos a estudiar los proyectos respectivos para crecer pero no solamente acá sino que también probablemente en Coquimbo una cosa compleja rector me imagino que es de estamos cambiando gobierno de signo político cada cuatro años y cada uno de los dos gobiernos centro izquierda centro derecha con ideas bien distintas en tema de educación eso es un poco complejo me imagino para el plantel porque por ejemplo hasta hace poco usted todavía estaba en una discusión muy potente con la red G9 respecto de cómo el financiamiento y cómo lo público veía observaba a estas universidades que son públicas pero no estatales por ejemplo es un tema resuelto es un tema resolver cómo debiese observar el país en general a ver yo creo que es un tema que claro ya está en la ley pero yo creo que uno de los logros que hubo fue que en la ley quedó los aportes basales que son fondos fijos que en el caso de nosotros son del orden de 3.500 millones no es que resuelva el problema completo pero por lo menos hay un espacio ahí donde los gobiernos pueden equilibrar las diferencias porque obviamente que si uno no le hago nada a esta pero le doy más plata a la otra voy a generar una competencia que de acuerdo a nuestro punto de vista no es leal ¿por qué? porque históricamente en las universidades públicas no estatales como la nuestra el tratamiento siempre ha sido igual o sea ¿por qué tuvo que cambiar cuando nuestra misión es la misma? excepto que sea por temas estrictamente ideológicos ahí cambian las cosas pero si es por entregar educación la educación es la misma y cuando uno mira en el mundo hay diferentes modelos de educación aquí está el padre Uber y en Bélgica la universidad católica recibe fondos estatales igual que la estatal y no tiene ninguna diferencia o sea y uno en Inglaterra hay un modelo donde reciben fondos del Estado universidades que son fundaciones pero reciben fondos del Estado y son controladas por el Estado en Suecia el 80% son universidades del Estado pero hay un 20% que son entes privados fundaciones o similares y que tienen fondos estatales entonces eso tiene que ver con un tema ideológico si la misión lo importante es cumplir la misión y yo no puedo concentrar según mi opinión no puedo concentrar todo en un sector el sector tiene que ser múltiple tiene que ser de provisión mixta como lo que tenemos en Chile y uno tiene que potenciar sistémicamente todo el sistema no es que una la voy a poner por encima de la otra y para eso están las instituciones privadas que hay universidades muy buenas en nuestro país también muy relevantes y hay instituciones públicas no estatales como la nuestra que estamos muy bien y hay universidades estatales también que son muy buenas y lo importante es el sistema integrado y eso yo creo que es lo relevante y a veces nos vamos por el tema político y ahí es donde obviamente nosotros no podemos estar de acuerdo la misión de la Universidad Católica del Norte es desde los principios del humanismo cristiano contribuir al desarrollo de la persona de la sociedad y de su herencia cultural en el norte de Chile creando y difundiendo conocimiento a través de la docencia la investigación y la vinculación con el medio usted decía rector que bueno él tiene una impronta que además de la compañía de Jesús ¿qué distingue al egresado al profesional de la Universidad Católica ¿ha cambiado en el tiempo? con 62 años ya de desarrollo a ver uno de los temas que nosotros que tiene que recién lo comentaba el tema es la identidad y nosotros hemos estado trabajando también para poder de alguna manera transmitir esa genética a nuestros jóvenes el concepto de humanismo cristiano fundamentalmente tiene que ver con concentrarse en la persona la persona es lo más importante para aquello el proyecto educativo nuestro proyecto educativo contempla en distintos ámbitos elementos que apuntan a la formación de personas de ciudadanos y eso no quiere decir que no haya otra que no lo hagan porque nosotros no quiere decir que otra no lo hagan pero uno puede dar ejemplos concretos en las escuelas de derecho tenemos el concepto de las clínicas jurídicas pero en el caso nuestro las clínicas jurídicas tienen que ir a los campamentos también y desarrollar sus actividades allí apoyando a la población y el aprendizaje que tiene un joven que a veces viene en el sector en medio acomodado cuando está ahí cuando mira cuando dialoga cuando conversa le va provocando una impronta una sensibilidad y un sentimiento ¿no es cierto? que tiene que ver con esos valores que usted mencionó o sea la formación digamos de las personas está en el proyecto educativo y cuando uno va a nuestro proyecto los Capstone Project que tiene que ver con ingeniería que son trabajos ¿no es cierto? que tienen un inicio de un fin predeterminado en un tiempo hay Capstone que también tienen que ver con temas sociales y se privilegian y se valoran entonces yo diría que esa es la manera de ir involucrando nuestro proyecto educativo con la sociedad está con la certeza de que la formación valórica en un mundo donde la ética es tan relevante hoy día sus alumnos están con esa impronta potente o sea bueno siempre es difícil asegurar pero dentro de nuestro programa permanentemente está en discusión estos temas valóricos yo creo que hoy en día la crisis aunque no queramos tiene que ver con temas valóricos porque uno dice nuestra misión está centrada en la persona no estamos diciendo en la persona hombre o mujer es la persona por lo tanto todo lo que hagamos somos personas y eso es lo importante ahora la consecuencia con eso son una de las preguntas difíciles que hay que responder a los creditadores porque lo mismo que me está preguntando a mí se me pregunta el jefe de carrera y la respuesta es honesta o sea bueno nosotros tenemos asignaturas programas donde estamos conectados con el entorno donde nuestros alumnos tienen que estar ahí tienen que interactuar tienen un sentido social y muchas veces se manifiestan de manera espontánea y para eso yo me tengo que recordar algunas cosas me acuerdo cuando fue un problema no me acuerdo si fue un terremoto o algo así en Iquique me parece ya no es cierto ya mire automáticamente se juntaron 100 estudiantes en la plazoleta que tenemos nosotros y además como 10 o 15 profesores de distintos lados incluso había muchos colegas nuestros de horas civiles que viajaron automáticamente a prestar ayuda entonces eso es innato o sea nace porque hay un trabajo que se hace desde el proyecto educativo desde pastoral desde que se está desarrollando porque esto tiene que ser permanente o sea esto no está descuidado en el proyecto educativo ni en la institución nosotros organizamos seminarios que tienen que ver con problemas de los migrantes nuestros alumnos van para allá incluso nuestros alumnos de postgrado han tenido que ir ahí a los campamentos o sea hay una cosa que tiene que ser y tiene que estar en el plan estratégico y en el plan estratégico hay indicadores para eso y lo controlamos entonces lo dialogamos ahora que es el ideal ojalá debería ser más todavía pero yo diría de que cuando uno habla de formación de líderes que están conectados con el ambiente tienen que tener esta sensibilidad para poder producir los cambios y crear un entorno que tenga que ver con nuestros valores principales que están descritos allí yo me imagino que hay varias preguntas del público le damos oportunidad sin duda y mientras va levantando la mano me gustaría que comentara un poco rector porque estamos en un mundo que está cambiando una velocidad increíble el conocimiento usted lo sabe mejor que yo se duplica cada 5 años y eso plantea enormes desafíos para los planteles precisamente porque no sé lo que está pasando en muchas universidades que a usted le están certificando por una cantidad de años por ejemplo la gente va a tener que volver a la universidad recurrentemente porque lo que sabe va a ser sobrepasado por la realidad por la robótica la inteligencia artificial ese es un tema ya que ustedes están advirtiendo naturalmente la universidad que conocemos no es la que viene adelante bueno nosotros estamos conscientes del tema de educación permanente eso es fundamental yo creo que todas nuestras facultades tienen programas de distinto tipo desde diploma magíster cursos especiales donde donde la gente recurrentemente vuelve a la universidad lo que pasa es que yo creo que hay otro tema o sea el tema no es cierto tiene que ver con que las personas estamos viviendo la esperanza de vida de los chilenos ahora es 82 años más creo 85 creo que los suecos son 95 no sé los que saben economía me pueden corregir y lo que se está dando en los países desarrollados es que los modelos educativos tienen que apuntar también a seguir educando a la persona toda la vida y yo creo que en eso simplemente todavía está en etapa de reflexión y segundo que hoy en día ya la educación no sé si va a ser que un profesor está parado adelante dictando clases sino que el uso de los recursos de internet y nuestro proyecto educativo también ya lo contempla un poco eso pero eso tiene que ver con el proceso de adaptación a cómo vamos a ir conectándonos y educando de manera permanente a nuestra población ahí tenemos buenas noches hermano cortés periodista de la sábado de la norte todavía no era católica del norte el título del conversatorio es justamente hacia dónde vamos hemos advertido hemos escuchado algunas pinceladas hacia dónde va la universidad católica del norte pero no veo claro la inserción digamos en la comunidad hacia dónde vamos en el sentido de la mirada que pueda tener la universidad hacia dónde debería ir nuestra región se han dado algunos ejemplos de áreas nuevas como se pasó en el día también la parte de la plataforma comercial que pudiera hacer nuestra región entre la zona digamos mediterránea de nuestra Sudamérica con el Asia Pacífico y astronomía y otras cosas nuevas pero como que falta a nivel regional y no digo de la universidad una visión integradora creo que acá vemos varios que podemos recordar centro para el progreso que no dependía solamente de líderes como José Papich o que no pudiera depender ahora de líderes como Iván Simuno dice acá sino que es la comunidad la que actuaba y la que logró que se pavimentara la carretera que obtuvieramos luz eléctrica que luego se solucionara el problema del arsénico y en esa comunidad participaban también las universidades entonces la pregunta es concretamente la Universidad Católica del Norte es parte de algún proyecto conjunto de región cuando en eventos anteriores aquí mismo se ha hablado de analizar o estudiar una nueva estrategia regional regional de desarrollo en que se habla mucho también por supuesto de innovación y emprendimiento si no se ha sentido llamada integrada sino a unos aspectos particulares específicos sino que como conjunto repito podría la Universidad Católica del Norte propiciar aquello que hubiera una participación efectiva de la comunidad en señalar el derrotero como ciudad como región hacia donde vamos a ver yo creo que ese es un problema de los antofagastinos y de los gobiernos políticos y yo creo que a pesar de todo uno puede ver como y por eso digo que yo soy optimista en eso como hoy en día yo creo que hay más acuerdos que los que habían antes o sea se está llegando a conceptos en que independiente que sea de un signo o del otro hay temas que son transversales que se ve que son el futuro de la ciudad o sea yo lo he mencionado alguno ya lo vamos a repetir entre otras cosas el tema de la de la energía los temas ambientales bueno y uno puede listar que no son más de cinco grandes temas pero el tema yo diría que es un tema del poder político aquí yo mismo he participado ahí con Iván no es cierto no me acuerdo los nombres pero en algún grupo que estaba preocupado por estos grandes temas porque porque es difícil o sea la universidad está disponible y nosotros tenemos nuestro hemos organizado seminario acá recuerden que el año pasado organizamos el seminario ciudades mineras donde se discutieron transversalmente temas que tienen que ver con las ciudades mineras en todo el mundo y cuáles son las problemáticas o sea lo que uno puede hacer desde la universidad es crear estos espacios de reflexión y lo hemos hecho pero más allá es difícil poder influir o sea y yo creo que vamos a seguir haciéndolo o sea de hecho hay un instituto ahí de políticas públicas está la facultad de economía no es cierto que también trabajamos en esos temas y vamos a seguir haciéndolo pero decir y uno uno vislumbra incluso junto con el Mercurio me acuerdo yo que en algún momento nos juntamos y nos dijimos hagamos un relato de los sueños a lo mejor de algunas personas que estamos en posiciones de liderazgo en estos momentos y la suma de esos sueños es lo que queremos ir pero pero es un tema político ese que yo creo que más o menos sabemos para donde va la cosa el tema es cómo lo hacemos o sea hemos hablado de los clúster ahora este gobierno está hablando de los clúster es un tema que a lo mejor es un tema que es propiciado también por las asociaciones industriales que creo yo que tienen un rol importante porque son los industriales del norte que están preocupados los temas de la región entonces la conjugación de todo esto lo que podemos hacer nosotros es ser facilitadores pero obviamente que el gobierno que está en el momento tiene que tener esa mirada y poder hacernos trabajar equilibradamente yo creo que lo que sí puedo aseverar es que aquí habemos distintos actores y no puede haber privilegio para ningún sector lo que importa es la calidad y en esto podemos colaborar de manera integrada todas las universidades las universidades privadas las públicas no estatales como nos llamamos nosotros y la universidad del estado y no generar esta especie de competencia media cruel que también hay que hacerlo pero que tiene que ser sana voy apuntando a ciertos logros eso podemos hacer o sea esta mirada integrada sí que la podemos tener pero para eso obviamente que hay incluso entidades que pueden ser corporaciones que se pueden hacer propuestas pero es un tema político yo creo que la estrategia regional yo no la conozco en este momento no estoy en esos temas pero eso debe vislumbrar para donde tiene que ir la ciudad y a lo mejor la estrategia que es manejada por unos expertos puede consultar un poco más distintos actores para llegar a un camino que sea coherente y que de alguna manera incluya los sueños de cada uno de nosotros buenas noches bien sobre el proyecto de ingeniería 2030 que me parece un muy buen proyecto una muy buena herramienta de Corfo sé que hay universidades que están terminando ya su primera etapa quisiera hablar un poco sobre eso y también dirigir una pregunta a usted seguimos hablando de ingeniería ¿verdad? entonces seguimos acotando lo que es la base tecnológica sé que esta herramienta de Corfo potencia los emprendimientos de base tecnológica la investigación de base tecnológica ¿verdad? sin embargo sabemos que la tecnología es transversal ¿verdad? que soluciona problemas desde lo social llegando hacia lo que es totalmente del área de la ingeniería entonces ¿cree usted que para salir de esta efervescencia que se ve hoy en día en el emprendimiento en donde los proyectos llegan a un plató y luego de eso muy pocos llegan a ser realmente efectivos y se llegan a materializar en un resultado ¿cree usted que lo que hay que hacer es un cambio más radical? me refiero a por ejemplo un cambio en las mallas o en las bases curriculares integrar la tecnología transversalmente en todas las carreras a ver yo a ver el tema el tema del cambio es un tema que obviamente es transversal lo que nosotros siempre hemos planteado es que los cambios de la tecnología no solo no solo tienen repercusiones en mejorar la eficiencia de los sistemas productivos sino que también hay temas que son transversales que tienen impacto en la sociedad ahora la respuesta es sí el tema es como lo hacemos que yo creo que ese es el desafío nosotros ahora y me parece que es una muy buena iniciativa del ministerio hay otro proyecto que tiene que ver con la ciencia 20-30 no puedo decir el nombre el correcto donde lo que se va a hacer ahora es incluir y desarrollar porque es fundamental ¿por qué la ciencia es importante? la ciencia no hace reflexionar primero no hace desarrollar el espíritu crítico no hace mirar la naturaleza no hace mirar el ambiente y aprender experimentando la ciencia es fundamental porque se preocupa de los aspectos un poco más filosóficos pero que esos aspectos filosóficos también tienen que ser transversales en los temas de ingeniería en el ámbito de las ciencias sociales obviamente que nuestros cientistas sociales y eso hay de distintas áreas están preocupados de toda la fenomenología que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades mineras o sea eso es así la integración es difícil yo y esto se lo digo ya desde una opinión bien personal creo que los enfoques sistémicos no se están incluyendo en las mallas y hay grandes pensadores sistémicos ¿no es cierto? donde la verdad las cosas es que lo que tiene que ver con los sistemas tiene que ver con las miradas integrales y no las miradas reduccionistas las miradas no vamos a poner medio filósofos pero las miradas reduccionistas que fueron que comenzaron ya me parece en la época de los griegos cuando no eran los hombres no éramos capaces de entender un problema entonces lo dividíamos y ahí nació la matemática la química la física pero hoy en día los problemas son integrales o sea los problemas que tenemos en el mundo son de ingeniería son de ciencia son del ámbito de ciencias sociales son de ámbitos que tienen que ver con los aspectos legales o sea y una de las cosas buenas que hemos tenido proyectos como por ejemplo un proyecto de mejora institucional que tenía que ver con recursos hídricos donde la participación de las escuelas de derechos era fundamental y hoy en día a lo mejor se están legalizando mucho o se están judicializando mucho los aspectos ambientales pero hoy en día los problemas no tienen que ver solamente con la tecnología los problemas en las comunidades la psicología social en el caso de nuestro o sea los temas son sistémicos yo creo que eso ya no es y las personas que son de las empresas aquí lo saben muy bien o sea generalmente los cambios tecnológicos van a repercutir en las comunidades y ese es un tema que sí por lo tanto eso sí que es un cambio bastante más radical en nuestros proyectos educativos pero yo creo que es un proceso que va por etapas yo no sé si ahora somos capaces ya en cuando ni siquiera no somos o sea cuando nos cuesta comunicarnos los ingenieros el mecánico con el eléctrico cómo lo haríamos en esta mirada que es más sistémica e integral y eso está ocurriendo en algunos proyectos educativos en el mundo o sea de hecho están yo recuerdo ahora en Teja el tema del agua por ejemplo los norteamericanos llaman el water management el water management no es solamente el tema tecnológico del agua tiene que ver con las comunidades tiene que ver con lo político entonces los programas que hay de posgrado en gestión de agua tocan los aspectos técnicos los aspectos de la química los aspectos sociales los aspectos económicos entonces yo creo que nosotros no sé si estamos en ese estadio todavía pero yo creo que vamos a llegar ahí por necesidad de la sociedad no sé si puedo responder necesitamos más científicos y menos abogados a lo mejor rector buenas noches mi nombre es Araceli Marín yo soy de profesión pedagogía en biología y ciencias y pertenezco al consejo ciudadano de Antofagasta y la verdad que estoy un poco sorprendida porque pienso que estamos muy preocupados y poco ocupados yo he asistido a muchos conversatorios y siempre los temas de los conversatorios son lo que yo quiero lo que pienso lo que deberíamos hacer de hecho en su última intervención le dice yo no sé si estamos capacitados mi pregunta es un rector de una universidad nuestra de acá de Antofagasta si sabe que todas esas son las necesidades y las visiones de ciudad ¿cómo hace para que eso se ejecute más allá de decir yo pienso que es así yo creo que debe ser así pero si yo vengo a un conversatorio en que dice hacia dónde vamos espero que la universidad tenga una propuesta concreta y diga yo conozco como universidad que las problemáticas de mi ciudad son estas y estoy gestionando a través de mi currículum a través de las carreras a través de las habilidades blandas un programa de socialización hacia esos problemas y hacia una una respuesta concreta entonces no creo que sea realmente la visión de una universidad la suya o cualquiera que diga que sabe pero que en relación a la realidad no hay nada concreto que hacer entonces a mí como ciudadana y como profesora me preocupa la visión de las universidades si es esa a ver bueno yo diría de que cuando uno reflexiona y cuando uno está mirando el entorno y el ambiente y lo que está ahora y lo que viene por lo que está por venir a lo mejor puede dar esa respuesta pero yo creo que nosotros somos muy concretos y lo concreto se refleja en que los grandes líderes de todo el norte son egresados a nuestra universidad y eso tiene que ver tiene que ver con la impronta que tienen y la impronta que tienen tenemos muy claro lo que estamos haciendo o sea nuestros geólogos tienen claro lo que pasa es que el enfoque sistémico es complicado la pregunta fue media filosófica pero nosotros lo que estamos haciendo y el posicionamiento que tenemos a través de la investigación que es investigación aplicada y que estamos ganando concurso en todos lados tiene que ver con la realidad o sea eso es lo que estamos haciendo estamos claros no hay ninguna duda en eso pero si estamos pensando ahora en el futuro no estamos pensando en cuatro años más estamos pensando en lo que va a ocurrir en el futuro obviamente que las preguntas son con respuestas más reflexivas hay una cosa yo me permito una pregunta de inmediato rector a mí me da la impresión de que mucha gente también espera mucho de los planteles espera en particular en Antofagasta no es para que me lo responda pero me da esa impresión de que de que todos esperamos mucho más o sea no es poco lo que hacen los planteles la católica estamos claros usted lo dice bien la mayoría de los liderazgos son egresados de vuestro plantel pero la gente en un mundo de tanta incertidumbre anda buscando certeza y es probable es probable que cuando uno mira lo que está pasando en la sociedad mira las universidades buenas noches Antonio Sánchez Cámara de Comercio hace algunos años bastante por lo demás me correspondió acompañar a un grupo de empresarios también había gente de CODELCO y estaba en ese momento también gente del gobierno regional alguien también del IDEAR de la universidad de la UCN en Estocolmo y un rector de una universidad estatal nos hizo una presentación cuando él presenta la universidad lo primero que dice es el nivel de facturación que tiene la universidad y a continuación una lista de sectores en los cuales la universidad ofrece servicios para investigación al mundo empresarial y termina explicando cuál era el modelo de relacionamiento que ellos tenían con el mundo empresarial para poder planificar cómo tenía que realizarse la investigación y además las carreras que ellos dictaban para preparar profesionales para el futuro de las necesidades que tenían las empresas cuando terminó su presentación y nos fuimos caminando los chilenos el comentario que se hacía era la diferencia que había entre la presentación que se hace de una universidad en Chile que lo que normalmente hace es decir cuánto es el número de alumnos que tiene cuáles son las carreras de pregrado que da los posgrados que tiene pero no la presentación como la que habíamos escuchado en ese momento donde ellos lo primero que hablaban era el nivel de facturación que tenían cuánto facturaban a todas las empresas que ellos les prestaban servicios de investigación además está de paso ofreciéndonos o sea vendiéndonos a nosotros la posibilidad que cuando las empresas chilenas estaban Codelco presentes ahí necesitaran hacer investigación acudieran a su servicio de investigación que hacen qué tan lejos estamos en Chile en nuestras universidades de ese modelo de universidad en el cual hoy día en Chile si una empresa necesita una gran empresa necesita hacer investigación raramente recurre a una universidad chilena a hacer esa investigación sino que va a distintas partes del mundo el propio gobierno no solamente a través de Codelco el propio gobierno hace años se divulgó una discusión que tuvo el profesor Chong en Australia con el presidente Lagos cuando frente a él se firma un convenio con una universidad australiana y el doctor Chong le dijo al presidente Lagos delante de todo si acaso él veía que el diámetro craneal de esos profesores era distinto al de los chilenos que tan lejos estamos de ese modelo de universidad en cuanto a que nosotros podamos recurrir a nuestras universidades para hacer investigación a ver yo creo que hay estado de madurez también o sea si uno quiere responder si estamos haciendo algunas cosas al respecto claro que la estamos haciendo o sea pero aquí como era un encuentro ciudadano yo podría haber venido cuando me ha tocado a veces hacer presentación y con mucho esfuerzo porque eso sí que me ha tocado hacerlo llevar el tema del parque científico que yo no estoy muy de acuerdo con ese nombre y muchos proyectos más ante el mundo minero y me tocó hacerlo a mí me costó mucho tener respuesta de parte también de las empresas porque yo creo que hay un tema también de falta de confianza ahora por otro lado si uno parte de la base de que las inversiones que hay en investigación en Chile debe ser por lo menos no sé si un quinto de lo que se hace en un país como los que usted menciona creo que estamos ahí está Fernando que me ayuda un poco 0,5% del PIB creo y el estándar es 2,5% por ahí entonces también hay un tema que tiene que ver con la estrategia gubernamental de generar fondos para poder partir con esto para que pueda aprender porque no es muy fácil en plantas que son muy sofisticadas donde tienen tecnología no sé de países desarrollados que lo que hacemos nosotros es proveer profesionales que lo que hacen es generalmente trabajar en la mantención o en la gestión pero no solo desarrolladores de tecnología porque eso sí requiere un impulso que tiene que ser un poco más político y otra cuestión más yo también he estado en algunos países y también he hecho las preguntas dentro de las universidades estuve recuerdo en no me acuerdo si fue en Legia o Lieja ¿cómo se llama? sí el porcentaje de académicos que participa en proyectos de innovación y desarrollo del total no es más ya un 5% o sea estamos hablando de países muy desarrollados y muchas veces lo hacen a través de parques o de centros de innovación donde se conecta y por supuesto que tiene un grado de desarrollo mayor yo creo que el modelo que se ha utilizado en Chile no va por ese camino y por otro lado no es cierto generalmente los pocos proyectos que hay normalmente o están en la Chile o están en la Católica de Santiago en menor grado quizá la Santa María y nosotros que tenemos yo diría el éxito nuestro ha sido fundamentalmente a través de los proyectos Corfo o sea yo le puedo mencionar uno que estamos liderando como universidad que es el hub donde hay varias empresas nacionales no recuerdo en particular los nombres estamos las universidades más importantes del país no es cierto y están fondos del gobierno para poder transferir miren la etapa que estamos o sea yo le digo estamos lejos porque probablemente lo que usted vio como resultado fueron decisiones políticas que se tomaron hace 30 años atrás y probablemente fueron iniciativas del gobierno si la pregunta no es que es por desarrollo espontáneo o sea si uno va a California al Silicon Valley probablemente el gobierno puso las bases iniciales o sea esto que es lo que es primero el huevo o la gallina o sea si no hay inversión y segundo en recursos humanos que es otro problema que tenemos el tema nuestro el conseguir recursos humanos calificados y que se vengan a la región también es un problema complicado entonces hay una serie de elementos que obviamente que yo creo que estamos lejos pero sí yo no quiero ser pesimista estamos avanzando para allá o sea en ciertos sectores o sea yo le podría decir nosotros en Coquimbo en la Facultad de Ciencia del Mar que debe estar posicionada en quizás en primer lugar en Chile claro que tiene interacción con todo el sector pesquero pero en la industria electrónica avanzada yo creo que no depende un poco de los sectores entonces yo creo que estamos un poco lejos pero tiene que haber alguna política y en este caso el programa 2030 yo creo que es un paso leve todavía esto tendría que ser más fuerte porque lo primero que hay que hacer aquí hay dos elementos importantes eso también está estudiado por experto en la OECD no solo son los recursos humanos o sea supongamos que tuviéramos una política y que empecemos a soñar un poco aunque no le guste a la señora pero es que lamentablemente esto hay que hacerlo supongamos que tuviéramos una política regional que esté orientada a inversión en recursos humanos o sea traigamos doctores que es caro que hay países que lo han hecho vamos a traer doctores muy calificados en algunos temas que uno podría fácilmente indicarlo ¿no es cierto? y además el equipamiento respectivo con mediciones de resultados en un mediano plazo pero eso no existe porque si no ¿cómo lo hacemos nosotros? o sea no vamos a ir a ofrecer oye aquí tengo un técnico en control automático que le va a arreglar el pelo eso no tiene sentido o sea yo creo que tiene que haber una decisión para ir un poco más fuerte pero no solamente de fondos que se vayan a Santiago sino que tiene que haber fondos que se vengan probablemente a tres o cuatro focos regionales usted sabe que en Concepción hay un proyecto importante de la ciudad que tiene que ver con el parque pero eso es un compromiso de la comunidad yo creo que eso nos falta un poco más fuerza acá pero también yo creo que lo que me ha pasado a mí que también he viajado mucho es que hay veces que uno ve muchas oportunidades donde por ejemplo ahora en gestión de agua que yo estuve recorriendo pero uno dice pero me faltan recursos humanos o sea nosotros tenemos potencialmente ahí gente pero comparado con las capacidades de la Texatec que es la número 30 ya no es la primera oye estamos bastante lejos entonces también no es fácil la implementación no sé si puedo responder la pregunta pero yo creo que estamos lejos todavía de ese sueño pero yo creo que hay un tema de gobierno también que debería ayudarnos Buenas noches agradecido primero que nada al Mercurio por esta oportunidad que siempre lo agradezco mi pregunta básicamente son tres previo a eso voy a hacer un preámbulo agradecer aquí la presencia no doy nombre de otro rector de la Universidad del Norte que está aquí perteneciente a la Universidad de Antofagasta Departamento de Ingeniería Mecánica segundo la primera parte está referida a mi pregunta al por qué un ciudadano común común y silvestre como yo y aquí puede haber mucho tenga que pagar por un ingreso a una biblioteca que creo que es de uso público me gustaría saber cuál es su opinión en Europa al menos yo no lo he visto menos en Chile yo por lo menos he estado en la Católica en la Chile en la Santa María estoy suponiendo estoy hablando a todos los aquí audientes como que tuviera cuarto medio no estoy hablando como siquiera como nacional esa es la primera pregunta la segunda pregunta precisa es que como usted justifica no voy a dar nombres por supuesto no lo acostumbro dar nombres en el lugar número 7 8 9 10 tengan privilegios universidades que se han creado posterior a la Universidad del Norte año 1957 que se creó aproximadamente como usted cree que se puede mejorar ese ranking como universidad en este momento la universidad está ubicada en el NUMAR número 15 número 15 de acuerdo al Minedud yo cifro medida y eso equivale dentro de las 45 universidades aproximadamente a un 33,3% de la posición de las 45 universidades no hablo de otras universidades porque no me corresponde esa sería la segunda pregunta tercero la universidad no es cierto tiene sistema evaluativo en varias áreas cuando las rankean no es cierto calidad alumnado investigación compromiso con la infraestructura que tiene dispositivos no es cierto y otros más eso está rankeado por el Minedud los doctores con esto no me quiero echar a nadie encima creo que se les debe exigir exigir presencia presencia en publicaciones de tipo IBSN usted sabe de qué tema estamos hablando no es cierto al menos tres yo quisiera hacer la tercera pregunta como usted puede mejorar de acuerdo a lo que dejaron ex-rectores el ranking que tiene la universidad eso es mi punto las tres preguntas gracias a ver bueno primero los temas de biblioteca obviamente que hay un tema de recursos disponibles hay usos que son hay normativas para eso que tienen que ver con el uso exclusivo de los estudiantes si uno abriera la perjudicaría en el acceso de los estudiantes nuestros hay un tema de privilegio ahí personal ¿no? del de la universidad misma los estudiantes que son de posgrado sí que tienen derecho al uso de la biblioteca después la segunda pregunta que tiene con los rankings bueno eso es bien relativo porque el último ranking estamos en lugar nueve no estamos en lugar nueve o ocho en el último en el que es que hay varios rankings también pues depende cuál es el ranking que mire y lo otro es que hay uno que estamos en ese mismo que leí no me acuerdo el nombre que es creo que es del Time Higher Education porque depende si usted mira ese mira el de Shanghái pero en general los promedios son siempre hemos estado entre el nueve y el once una cosa así porque hay que considerar todos los rankings no solamente uno obviamente que estar ubicado en el norte el tema del centralismo también prima mucho o sea en el norte está claro que el liderazgo y yo le di algunas cifras recién es indiscutible o sea en los últimos resultados de proyectos nosotros tenemos no sé si dificulto incluso porque en la última acreditación nosotros fuimos comparados con universidades como la la austral la santa maría y usted vea que el tamaño de nuestra universidad es el 70% del tamaño del austral por ejemplo por lo tanto el escalamiento hace que quizás seamos más eficientes que ellos entonces no es llegar y comparar sumas cuidado con eso o sea el análisis de los rankings tiene que ser integral y vertical a ninguno de nosotros los rectores nos gustan los rankings y eso no solamente acá sino que en el mundo no nos gusta porque en el fondo existe una presión que a veces impide hacer universidad como uno quisiera pero lamentablemente somos medio así la tercera pregunta no me acuerdo ok bien sí sí no a ver aquí hay un plan estratégico primera cosa y el plan estratégico tiene meta y cada unidad se comprometió con cumplir meta por lo tanto últimamente nosotros aumentamos en un 19% veníamos en un 7% anual las publicaciones indexadas y quedamos y aumentamos creo que en un 17% y 19% pero también hay otro elemento importante que acá tengo la vicerectora así que me voy a corregir las cifras entre el 60% y el 70% de nuestras publicaciones están en cuartil 1 y 2 entonces la importancia el impacto que tuvo porque hay que considerar el tamaño del escalamiento permitió que en la última acreditación creo que fue la votación si no me equivoco 11-3 o sea fue 11 a favor de los 6 años y 3 que bueno que siempre cuesta convencer pero entonces por lo tanto a ver pero yo no sé si uno tiene que estar tan preocupado de los rankings si si no está bien por eso que yo le estoy respondiendo igual pues le estoy respondiendo de manera simple no creo que sea tan complicado entender y segundo que lo que importa mucho acá es la regionalidad la ubicación donde uno está ubicado en Estados Unidos hay dos tipos de rankings está el de New York Times y está el de Washington Post el de Washington Post considera dentro de los factores no me acuerdo si el 15 o 20% de la movilidad social y así como en Princeton está ubicado en el segundo lugar cuando lo medí a nivel mundial o norteamericano porque prácticamente las mejores universidades norteamericanas están en las mejores 50 del mundo la verdad la cosa es que cuando usted mire el de Washington Post Princeton queda en lugar 50 y Texas A&M queda en lugar 2 ¿por qué? porque está contribuyendo a la movilidad social y esos son rankings que existen en el mundo entonces el impacto que tiene la universidad en la región yo creo que eso no está muy considerado en los rankings y para nosotros eso sigue relevante y lo que tiene que ver con la movilidad social nos queda una pregunta Jorge perdón que no lo diga el rector compañero de curso tírate una fácil sí no sé si llamarle una pregunta o una reflexión pero hay una cosa muy clara yo creo de lo que tú has dicho la proyección que tiene la universidad del futuro que tiene que ver la universidad la universidad para mí siempre tiene que estar pensando en el futuro pero hay una cosa clara que yo veo una desvinculación total entre un programa de desarrollo regional y la universidad hay una desvinculación total las autoridades regionales no se vinculan con la universidad y la universidad no va con un plan de desarrollo que tenga la región que como tú dijiste no hay no lo conoce yo tampoco lo conozco y por otro lado las empresas la gran minería chilena está aquí es un país minero administrado por agricultores pero la gran minería está aquí y veo una desvinculación de la gran minería de la confianza que tú dijiste que no existe los proyectos sociales se desarrollan en Serena en Ovalle en Illapel de las compañías mineras que están operando acá y no acá y creo que la investigación nuestra que tú dijiste muy bien aplicada tiene que estar relacionada con el desarrollo regional en el plan de desarrollo regional que tenga la región esa es mi o sea yo más de acuerdo no puedo estar ahora yo creo que acá lo ideal sería de que el mundo político se conectara con sus universidades y cuando digo sus universidades no digo solamente la UCN digo la universidad del estado aquellas universidades privadas que ya tienen un rol relevante en nuestra región y estar conectados con ellos y obviamente que es el apoyo técnico de recursos humanos para poder cumplir con la estrategia de desarrollo yo creo que nosotros nos acercamos a través de los proyectos FIC la verdad es que hay conversaciones con los intendentes ahora nos vamos a reunir con el intendente mañana entiendo yo a las ocho y media nos vamos a juntar con el equipo y vamos a dialogar pero también lo hicimos antes con los otros intendentes o sea esto lo hemos hecho no es que no lo hayamos hecho o sea no le echemos la culpa tampoco a los intendentes ahora yo no sé cuál es el rol por ahí tenemos un intendente así que puedo opinar también pero yo no sé si debe ser tan fácil también para un intendente poder porque es complicado el tema político la universidad estamos disponibles yo creo que eso y podemos colaborar en los métodos de la estrategia de desarrollo ojalá la colaboración que hay con las empresas si uno mira la característica que hay acá es más bien de responsabilidad social o sea los fondos que se entregan tienen que ver con responsabilidad social pero eso también tendrá que ver con nuestro gobierno que no han negociado bien las instalaciones porque uno podría pensar que a lo mejor parte de eso tiene que estar en la región en Estados Unidos hay impuestos que son federales impuestos que son nacionales y los gobiernos ponen plata digamos para que se haga investigación que tenga que ver con el desarrollo de la ciudad yo estuve en Texas A&M por ejemplo y Texas A&M el gobierno de Texas le da dinero y me preguntó a mí si nuestros bomberos del fuego iban a estrenarse allá o sea fíjense usted el rol que tiene la universidad y el gobierno son los cerebros de los estados pero eso no sé si podemos los pobres rectores que estamos luchando con la chaucha para que la cosa ande más o menos bien con todos los conflictos sociales que hay alrededor porque acá en las universidades yo creo que un norteamericano una profesora que nos vino no quiero delatarla pero nos dijo que allá en Estados Unidos lo pescamos en la oreja y lo llevamos por el tema de la crisis que tenemos ahora con las estudiantes pero acá no es así o sea acá nosotros dialogamos conversamos somos una sociedad distinta y bueno yo creo que eso tenemos que y estos diálogos igual generan conciencia igual nos ayudan y yo agradezco que el Mercurio nos haya invitado poder intercambiar opinión y obviamente que uno lo que ustedes nos digan uno lo recibe están los vicerectores acá lo pensamos y obviamente que queremos mejorar en ese sentido nuestras relaciones con la sociedad pero ¿qué te voy a decir? claro que nos gustaría tener un rol más pero yo creo que la inversión en recursos humanos es un tema casi de gobierno yo me acuerdo que hace un tiempo atrás discutíamos ¿no es cierto? la calidad de la educación acá la enseñanza media no es la misma que en los colegios del centro del país las postulaciones a las becas para salir fuera nuestros estudiantes tienen problemas con el inglés estamos metidos en problemas desarrollando los temas de inglés muchas veces la universidad en Santiago los jóvenes ¿no es cierto? van con sus papás de vacaciones en Miami hablan inglés no tienen ese problema hay muchas barreras que uno tiene que luchar contra ellas y eso tiene que ver con la descentralización o sea este es un proceso lo importante es que yo creo que se está dando un primer paso a la elección de gobernadores es un paso pero vamos tenemos que avanzar hacia descentralizar cuando uno ve Finlandia Australia tienen 7 u 8 universidades acá en los rankings nosotros tenemos siempre dos y las platas se la pelean y se la reparten para allá y en los concursos y en los que si hay investigadores acá ellos saben que ganarse un Fondesí tiene que pelear con una complicación centralista igual a lo mejor no voy a empezar a hablar mal de eso pero estamos luchando contra el centralismo eso es verdad y eso depende de nosotros no más o sea no del rector sino de los ciudadanos y que tenemos que avanzar hacia la regionalización yo no sé si somos tan fuertes en eso ahí con Iván me recuerdo que estuvimos en unos grupos pero no nos reunimos más no sé pero hay que hay que presionar también porque no tenemos otra manera Rector durante tantos bastos tiempos estuvimos leyendo en la prensa mirando en la televisión la discusión que había entre los rectores y en general en la sociedad sobre la nueva ley de educación superior después de todo eso la ley se acaba de publicar hoy día en el diario oficial ¿qué opinión tiene de cómo resultó esa ley? bueno a ver el primer tema de la regla es cómo lo vamos a hacer o sea yo creo que aquí hay una ley que está escrita está a lo mejor discutida aprobada por los parlamentarios pero ahora hay que implementarla y yo creo que nosotros quizás no quiero decir los chilenos pero somos buenos para diseñar cosas pero después la implementación tenemos problemas en el cruce nosotros hemos estudiado una agenda de implementación y esa agenda de implementación se ve complicada o sea cómo implemento la superintendencia cómo implementar el tema de la calidad esas máquinas administrativas cuando nuestros académicos reclaman porque tienen que llenar tanto papel a lo mejor van a tener que llenar más papel entonces yo creo que todavía hay un poco de incertidumbre y yo creo que toda esa complejidad tiene que ser tratada ahora y probablemente vamos a tener que ir por etapas y yo no sé si eso se va a lograr en un año o dos yo creo que lo estratégico acá es definir la agenda la agenda hay que ir por parte con paso seguro o si no puede ser vamos a tener problemas definitivamente en la implementación y eso yo creo que los rectores lo sabemos pero lo hemos discutido lo hemos estudiado le hemos planteado al gobierno de que la implementación es como el factor clave para que esto tenga éxito perfecto le damos un aplauso al rector naturalmente de verdad muchísimas gracias rector por acompañarnos yo me quedo con varios de sus mensajes yo creo que toda esta conversación versa sobre eso a mí me gusta cuando usted dice que hay que sentir orgullo por vivir donde vivimos que tengo una mirada optimista pero también yo trato de pasarle el mensaje de que la sociedad espera mucho de nuestras universidades yo creo que uno eso lo percibe en los comentarios de la gente no solamente los que escuchamos ahora sino que los que tenemos habitualmente esperamos mucho porque nosotros confiamos en que estamos viviendo un momento en que es bien definitorio para el futuro de la ciudad en eso yo creo que todos los de Calama Tocopilla confiamos en que los planteles como la Universidad Católica del Norte van a seguir colaborando en asegurar un desarrollo que se traduzca en calidad de vida y en un mejor vivir para toda la población que es el objetivo precisamente fundador y que es un poco la misión o definitivamente la misión y la visión del plantel yo creo que eso definitivamente uno tiene que asumirlo y es una responsabilidad pesada pero pero bueno no solamente como mensaje final darle la gracia a todos ustedes yo no pensé que iba a venir tanta gente en realidad yo pensé que iba a venir más bien académico eso quiero agradecerle sinceramente que me hayan hecho todas las preguntas que me hayan hecho porque no hay preguntas difíciles sino que bueno siempre uno se las arregla para responderlas no sé si fue lo esperado pero darle la gracia porque yo creo que la sinceridad es lo más importante y el diálogo y el debate tiene que ser cara a cara y decir lo que uno siente y lo que uno piensa eso es fundamental para que una para que una sociedad crezca y solamente decirle de que tenemos que sentirnos orgullosos de tener una universidad de 6 años de acreditación y lo otro que viene la coma en todas las áreas porque eso fue muy difícil o sea a nosotros nos costó mucho conseguir eso porque somos una universidad que no tenemos el tamaño de las otras universidades que tienen 6 años de acreditación en todas las áreas por eso quiero insistir en eso por lo tanto creo que somos una universidad de 6 años que está en el norte y en el país hay 5 universidades de 6 años si no me equivoco entonces sintamos orgullosos también de tener la norte que es antofagastina que yo creo que todos tenemos recuerdo de eso de lo que ocurría en aquella época cuando éramos adolescentes de su de su folclore y todo lo que amamos no es cierto antofagasta y la universidad yo creo que fue reflejo de eso así como también por supuesto la otra la universidad estatal que es la universidad de antofagasta o sea yo creo que en eso hay que sentirse orgullosos y ojalá pudiéramos mejorar más la calidad de la educación no solamente superior porque nosotros tenemos el problema más bien con la educación básica y media o sea ahí donde está el problema entonces entran ya con una problemática que tenemos que corregir en el camino y eso no lo tiene la católica de Santiago porque está en otro entorno entonces más relevante todavía es que estamos cumpliendo con la misión a pesar de estas dificultades así que muchas gracias por acompañarnos y ahora el rector además nos invita a tomar un café rector y ahí puede seguir conversando muchas gracias por su presencia aprovecho de dar un aviso el próximo viernes a las 19 horas tenemos de invitado a Máximo Pacheco es ministro de energía aquí